Enamoraos Escúchalo Para Betsy el famoso Chino Amor famoso Cucucumbia Y dice ¡Vámonos a la cumbia! ¡Vámonos a la cumbia! ¡A Zompar! ¡Así! ¡Que valen las luces! No venimos en coche, mucho menos en moto Venimos a ver al papá de la noche Cucumbia Puro famoso La famosa Chappies Cucumbia De parte de su amorcito el chulito Todo malaquita Cucumbia Y sobre ellos trece siempre con... Cucumbia 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 Todos los reyes La Nachicolpa De ahí salimos al sopa y llegamos familia Cayetano Alexis Dicen la pequeña Leslie Cucumbia Pony Cucumbia 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 El único argentino Cucumbia 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 Palamón Chulises, Ubaldo, Chineto y Doros Chacalito Callado Siempre de corazón, puro famoso a la verga Andan a bailar, Cholula Para el Willy Loco, de parte de sus tóxicas famosos Andan a bailar, Torito, todos los bien locos de Nascalancito Oye famoso, por este excelente año que te rifaste Lo dicen los bien locos, Torito, Huacha, Chita, Vianney Báilalo Torito, toda la Habana cristalera Echando cílico, echando cílico Sabroso, ya venimos, estamos aquí San Gregorio Sopa Odo San Rojo, Ormarsito, Daniel Grego Mis esposas, su pequeño Gael Contín Pago Navarro, el PIN Toda la Habana destructores, famosos Los malditos pochos Desde Zacateco, famoso simio, puro famoso a la verga Ahí está, complaciéndonos de casa Que nos pedían si te hubieras quedado Continuamos